Parecen ese par de chicas porque son un poquito raras. ¿Raras por qué? Son ahí, son un poquito ahí. Raras, es mentira, no le creas. Son enojadas. No pongo el dedo, ¿no? Ajá, eso ahí. Son enojadas a mi muñeco. ¿Enojadas de qué manera? Enojadas que... Se le ponen a los padres. Se le ponen a los padres, mujeres. No es que usted ve que las mujeres son de luna. De luna parece. Ah, de luna. Sí, de luna, entonces a ver qué tal les parecen. Pero usted las convence, dígale a usted que nosotros les vamos a ayudar y todo, para que se casen y todo. Ajá. Y nosotros les dejemos el bañón. Es una calle más horrible que tiene, así un maracastro aquí. Sí, así un maracastro, las calles no las arreglan. Pues el alcalde, Adán Juno, las tiene un poco más. Ajá. Adán es el de aquí. Aquí no es la presidenta, sino que aquí es Adán. Las de los gobiernos son las calles grandes principales. Ah, este es Adán. Sí, este es Adán, entonces. Ajá. Nosotros estamos en una casita ahí en la familia de ella. Mira qué bonita, mira. La casita que le estamos haciendo a ella, a la familia. Una casita bien preciosa, mi líder. Mira, ya qué bonita, ¿eh? Ajá. Ya la vamos terminando, miren acá. Aquí debe. Está bueno. Mira qué bonita. Aquí viven las amigas. Aquí viven, miren. Está bonita. Ajá. Ahorita yo voy a decirle camiones fuerte también a la casa mía. ¿Voy a decirle cambia? Sí. Ahora la vine. ¿Dónde me miró? Ahora bien. Feliz cumpleaños. Ay, gracias, mi amiga y bella. Ya me bajamos, ya me bajo. Ahora me miró, dice. Ajá, ¿cómo estás, voy? Llamó a nada para la escuela. ¿Le compramos todo ya? Sí, ya le compramos todo ya. ¿Cómo estás, mi amiguis? Estaba esperando, ¿verdad? ¿Estás, mi mamá? ¿Estás, mi mamá? Sí. Es que andamos con este muchacho. Mira, Miguel. Venga, le presento aquí a... Aquí le presento a Cristian. Ah, hola Cristian. Hola. Cristian Castro. Cristian Castro. Marjorie Alexandra. Está bueno, gracias. ¿Dónde está Daniela? Daniela, háblame a Daniela. Ya viene, ya. Ya viene. Sí, mira aquí en Dampo. Está linda la amiga y te dije, Paty. Sí. Bien bonita. Venga, Daniela. Le presento aquí a un amigo, ve. Bien bonita y amistosa. Sí. Venga, dame la mano, ve. Ella es Danielita. Mire, Cristian. Gracias, mi Yolani. Gracias, mi niña. Ah, mire. Sí. Ay, que ya vamos a bañar juntos, ¿verdad? ¿Es un día temprano que vamos a ir a bañar? Sí. ¿A usted le gusta andar bañando, verdad? Sí, me encanta. Mire que... ¿Y ahora qué hace calor? Sí, hombre, hemos ido a bañar. Debemos de ir con él. ¿Sí quiere ir con él? Sí, quiere ir con él. ¿Quiere conmigo a bañar, por favor? No, con aquella. Ah, no me cambió de tema. Ah, con aquella. Danielita, vení mi niña. Entonces ahora tiene que esperar. Tiene que ser mi sobrino. ¿Tu sobrino? ¿Me va a bañar ahorita? Dice que es que vení y practicar con él. Ah, no. Ah, es que es más penosa, mire. Y esta es más... ¿Vas a salir bien bañadita? Te voy a traer más ropa. Bueno, cambiate, pues para cargar bien bonita. Te voy a traer más ropa. Bueno, Cristian va por Danielita, exactamente. Por Danielita, Cristian. Sí, entonces aquí está, sí. Estamos con Cristian. Cristian el mero toro. Cristian. Cristian, mire. ¿Qué le parece Cristian, amiguis? Pues, yo lo miro. Bueno, es mi color, sí, ese. ¿Qué color? Sí, es mi color que me encanta, trigueñitos, así. ¿Así le gustan a usted? ¿A usted cuál de las dos le gustó, Cristian? ¿La flaquita? Bueno, a Cristian le gustó la flaquita, gente. Él es el primer youtuber que ha ido a Colombia. ¿A Colombia ha ido él? Ni nosotros hemos ido a Colombia, Miguel. Él ha ido a Colombia. ¿Qué otros países ha ido, mi líder? El troco, ni el huevo porido ha llegado a Colombia. Uy, el huevo porido no ha ido ni a ningún lado. No, 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 déjate. Ahí nomás anduvo. Y ahí, presumiendo, presumiendo. Presumiendo. Usted se anduvo allá adentro. Ajá, y ahí en El Salvador. Usted se anduvo en la mera de Guatemala. Exactamente, en el mero Salvador. Y aquel presumiendo ahí. Usted, mi líder, en Panamá, Colombia, mi líder. Esa mierda, y no presume. Y no presume. Usted estuvo en la mera de Capitán. Gracias, mi niña Yolani. En la mera de Capitán. En la mera, ajá. Ahí llegué yo. Feliz cumpleaños, misteriosa, hermosa. Que cumplí muchos años más de vida. Gracias, mi niña Lita. Llegué en bus. Llegó en bus. Sutana, ¿qué le llaman? Sutana. Sí, así llama, es empresa Sutana. Y de allá me viene de Guatemala. Gracias, mi amiga. Gracias, gracias, ajá. Me viene de Guatemala en avión. ¿En avión? Para El Salvador. Se va a bañar, dice. Que le gustó la flaca. 5 minutos. Oye, 5, 25 minutos calor. 5 minutos están de ahí de Guatemala a El Salvador. Mira, el que se está bañando. 25 minutos. 25 minutos calor. Pero de Colombia, sí. De Colombia están. Bueno, quien le gustó a Cristian fue Danielita. Oigan, ven. De San Pedro a Panamá, 3 horas. Y de Panamá a Colombia, 1 hora. Casiamente 4 horas. Ahí sí me gustó porque calé bastante. 4 horas, dice. Sí. Caló bastante. ¿Se durmió? No, yo durmí con ganas. ¿Durmió con ganas ahí? Con ganas, sí. ¿Qué le pasa si nos acercamos más allá? No, hombre. ¿Qué te haces? No, no. ¿No es no? Y amaneció sin ganas. Durmió con ganas y amaneció sin ganas, dice. Sí, que ahí fue. No, pero cuando fui... Feliz cumpleaños para mi hermano Félix, mi niño Ismael. Al Salvador no me pareció. No me pareció. ¿Cómo ves a Cristian Yolani, dice aquí el sobrino? No me pareció. Qué brava, dice. Qué leve. Qué grave para creerle. Cristian ha grabado todo. Donde han dado todos ahí. Es un viejo ahora está Estofán. Estofán 2. Ahí nomás llegó. Ahí nomás llegó. Ahí nomás llegó. Y ahí anda presumiendo. Y ahí anda presumiendo. Ahí es Quipula, Guatemala llegó. Ahí llegó. Esa frontera con Honduras. Imagínese y ahí presumiendo. De ahí de San Pedro Sula a Quipula son 3 horas en bus. 3 horas y media. 3 horas y media, imagínese y ahí presumiendo. Gracias, baby. Saludos, bebé. Yo recorrí un día en bus. Gracias, 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 bebé. Y conozco más adelante. Conozco más adelante. Sí, pegando con Belice. También. Petén. Oiga, mi hija. Petén. Somos, mira. Allá hay un lugar. Un día vamos juntos con él. Tal vez un día vamos juntos con él. Sí. Adelante, Petén. Hay un lugar que se llama. Tal vez podemos ir un día. Adelante, Petén. Guatemala. No, Danielita quiere que lo abrace. Porque Danielita no es atrevida como la migui. Hay un lugar que se llama. Danielita le gustó. Se llama Mechor. Gracias, don Alfredo. Gracias. Hay un lugar que se llama así. Mechor. Yo lo multipliqué súper chato, don Alfredo. Eh, viendo a Cristian que le queda viendo. Dale una caluna. Yo le voy a dar. Yo le voy a dar. ¿Señá? La bolsa. No, yo le voy a dar. Eso, dale, eso, dale. Está bonita la cama. Está bien bonita, ¿verdad? Sí, está bien. Está bien bonita. Sí, yo ahorita yo le voy a dar. Entonces, espérate, dice, yo voy después. Le voy a comprar puertas a la casa de miña. Puertas de la temperatura. Aquí en la casa de María. Deja, le gustan más a usted. Me gustan más porque esas puertas de madera, el comercio se las come. Pero cuando las cura, tiene que curarlas. ¿Cuál? Las puertas de madera. Si usted las cura, no hay problema. Sí, pero no. Ya, 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 ya no me convence ya. Porque mire que la espada va a comprar madera curada y siempre se la comieron. Entonces, sale mejor, sale mejor, entonces... Hombre, ahí viene Danielita, gente, bien bonita. Está bañando para líder. Deja puro de metal de hierro. Sí, ahí deja. Yo después, mami, ahí deja. Sí, hombre. Mire qué bonita está casita que le están haciendo la gente a la familia de ella, a doña María, mamá de la Migis. Que apoyen a la señora. Sí, está bastante la señora, ¿verdad? Ajá. Y usted, ¿dónde ve? Cerca de la Migis. Cerca de la Migis. Cerca de la Migis. Cerca de la Migis. No, cerca. ¿En qué lugares? Yo ahí conozco todo. Vamos a sentarlos, vamos a sentarlos, mi muñeco. Vamos a sentarlos acá. Manga de muñeco, sentémoslos acá. Toma los siete. Es que la Migis se quedó impresionada viendo este hombre tan guapo y ni los hijos pasen adelante. Sí, ni los hijos, sí. No están las sillas, a mí. En breve viene Danielita, líder de la Migis. Ojo a Danielita. A la flaquita le gustó más. Le gustan más la flaquita. Sí. ¿Por qué le gustan más la flaquita? Sí. ¿Eh? Se agarran más, quizás. Se agarran más. Y aquí la que llevaba, la que llevaba ansia era ella, mire. Es la que llevaba ansia, mire. Sientes, a mi líder ahí. Es la que llevaba ansia, pero él no. Es la flaquita, dijo. Entonces, en breve viene la flaquita. En breve viene la flaquita, se está bañando. En breve viene la flaquita. Así es, mi líder. Pongas aquí. Usted siente aquí, mi niña Marjorie. Gente de la par de mi líder ahí. No, porque cuando venga la niña flaquita. No, ella se puso celosa porque dijo que le gustaba más la flaquita. Ay, mire cómo lo sé, la ve. ¿Qué va a ser? Ah, usted lo quería en el Colomero. Yo mira que al momento le quedaba viendo la mancuerta. Desde que lo vi, me mea poquitos. Desde que lo miro, ¿cómo? No, son mentiras. Estaba miando. La despreció, le destrozó el corazón porque la despreció. Me dejó el corazón herido. ¿Le dijo? ¿Le dijo herido? Se lo dejó herido el corazón. ¿Cómo está, doña María? ¿Estaba cocinando? No, está cocinando un poco. Ah, ¿le hirió? Sí, porque, este, sí, mi niña Yolani, Cristian se fue por Danielita. Se fue por Danielita, Cristian, le gustó Danielita. Está bañando, así se baña. ¿Y por qué? ¿Tibia? con agua de baño con Kina está bañando con Kina está bañando ah bueno enfermo tiene calentura tiene calentura eso es broche dice a mí me sientes en la pierna al muñeco muñeca muchas felicidades dice misteriosa hoy por ser el día de cumpleaños me dice Londra Valdés muchísimas gracias mi niña holanchito para pintar dice se siente realizado Cristian con las amigas dicen el parcero se siente feliz bueno aquí él anda buscando una mujer para hogar para hogar tiene casa ya tiene casa él allá anda buscando una mujer dice el youtubero dice viajero es Cristian y no es creído dice aquí don Alfredo que es cierto ajá siete países creo que viaja sí nos reconciliamos con Cristian con el amorcito Cristian aquí está mire ¿sabe quién está aquí? ¿sabe quién está aquí viéndolo? ya me lebró pero no sé no sé si es la original confírmeme si es la original gordo no creo que es la original pero confirmame gordo si es la original gordo mirase ahí la que está comentando es la original no es ella porque le dijo una mala palabra ella no es ella no es ella no es como hacen perfiles falsos de Bessy Jiménez busco novia dice Milson que busca una novia dice busca novia dice Milson amigas amigas dice que busca una novia dicen ahí dicen Lire anda con todo queriendo mojar la brocha con Danielita dicen aquí Danielita se llama ok no es ella dice el sobrino perfecto muñeco le gustan las flaquitas le gustó la flaquita le gustan las flaquitas ¿cómo está? como el cuerpo mío le gustan también así piernuda como el cuerpo mío le gustan piernudas dice Cristian ¿cómo está Lorena? bien bien ¿dónde viene? por ahí Jeffrey saludos ahora la miramos está de cumpleaños ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? Javier dice alguien que le mande alguien que le mande 100 a Cristian y yo le mando lo mismo a Misteriosa dice Javier Rivera será verdad dice que si alguien manda 100 él le manda lo mismo a Cristian dicen será verdad mandele usted primero Javier Rivera dice que si alguien manda 100 dólares a Cristian yo le mando lo mismo a Misteriosa dice aquí Javier Rivera pero no sé quién será Javier fíjese Sofía dice no eches tierra dice hoy sí coronó Urbina con esa dice mujer bonita la jefa dice feliz cumpleaños gracias mi niña saludos le manda Onan al líder dice tío coyote saludos se quedaría se quedaría hoy usted aquí con la denelita no sé pero si le cayó bien desde que la miró yo sé que no estaba bañadita más ahorita que la mire bañadita soy yo dice soy yo quien Javier Rivera jereaba Javier Rivera jerea Javier Rivera van a dice Sergio Sergio Vigueroa saludos hoy mi Olanchito mi niño bello dice gracias mi niña Rick Serrera muchísimas gracias mi niña a dónde dice hasta dónde llegó el líder con nosotros llegó el líder dice viva Juan Orlando Hernández dice Honduras hoy es cinco gracias Lorena gracias mi niña no vuelve de ahí no vuelve de ahí no vuelve de ahí no vuelve de ahí no dice dice saludos líder le dice ahí ahí está peso pluma salido el matocho caballero dice ese que salga ya va a ver Cristian Urbina cuando mira a esa muchacha bien bañadita y bien bien arregladita y bien pintadita a Danielita ya va a ver cuando la mire el líder se va se va a emocionar yo te conozco por una persona Alan dije tú te portaste bien dice saludos dice Lorena saludos dice Lorena así está un caballero Cristian es un caballero es un caballero Cristian le gusta también esa también le gusta a ella aquí hay muchas mujeres solteras bueno también le gusta a la otra muchacha gente bueno a ver con cual lo casamos aquí con el que usted quiera hay tres solteras ahí con el que usted quiera también dice que está bonita la otra gente saludos la que estaba bañando ya la vamos ya la vamos a enfocar a Varro Vero a darle y también esa le gusta gente líder usted usted le gustan todas las mujeres veo yo no hay mujer que no le guste a usted usted todas las mira bonita pero cuando usted se case cómo va a ser solo una ahí si usted sabe muy bien que solamente tiene que ser una pero verdad que a veces la carne es débil al líder si la carne es débil la carne es débil si el directo completo dice cristian dice le pega a las mujeres dicen aquí no creo les pega pero de otra manera de otra manera con el garrote que a ella le gusta verdad a mí pero con el de carne con el de carne con eso es que les pega si dice va a volver record record dice recordé cristian cuando le dice remanchen dice bueno tío coyote saludos bueno aquí estamos esperando a danielita gente a danielita estamos esperando aquí dice mi líder dice quiere meter la cara de caballo me quiere meter la cara de caballo como dijo la miga con el garrote les pega pero con las nalgas dicen ahí quien 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 quiere ser mi novia dice milson danilo ahí y como como te pones a ver muchacho que alguien va a decir que si sin conocerte con la paloma de carne y hueso dice maría con la paloma de carne y hueso cuando le enseñe la espalda dice dice el sobrino y alan te daré un consejo abrirse los ojos no vayas a canales que te traten mal dice busca marido dice ajá colochita que le pasó que anda ahí el pie te cortó un grano anda usted que pasó américa te te hago idea te hago idea dice con la de carne la miga y con la de carne que les pega el hombre no pienses que les pega con gracias mi niño lindo gracias papita gracias gracias con la de carne con la de carne gracias con esa con esa que a usted le gusta que le peguen me dice mari feliz cumpleaños miseriosa que dios le bendiga y siempre le regale muchos años más y la siga y siga poniendo más buena nota me dice mari veniste gracias mi niña muchísimas gracias mi niña muchísimas gracias bueno daniela se maquilla gente por eso se tarda bastante daniela se maquilla y por eso se tarda mucho mucho porque se maquilla yo le multiplique 5 dólares a mi niño miguelito oiga yo le multiplique el doble líder mañana entonces va para la radio a predicar a qué hora es tu predicación líder de 11 a 12 de una hora no de 11 a la mañana a 12 del día bueno una hora todos los días todos los domingos solo domingos bueno líder mañana predica usted predica la palabra de dios si dígale al pastor que se esconda dicen ahí valentín pues pastor el hombre ha tenido buenas mujeres y no las valora es verdad michael saludo es verdad que usted tiene buenas mujeres y no las ha valorado mandele usted primera javier ribera daniela es mía dice pato y pluma aquí aquí adentro no aquí estoy dando a usted no calma la que está ahí usted no le gustó daniela pues cristian dice el mero el mero mero de maría dice daniela dice mani escobar saludos el huevo pobrido el de maría el mero toro pregúntale qué pasó con los con los hayan con noticias narco chocolates que vienen que vienen que vienen con droga dice aquí esos diablos también vienen demoniados dice solo quiere billete dice bueno este no porque caminan con perfiles falsos no entiendo no entiendo yo por qué caminan con perfiles falsos la verdad la gente no entiendo por qué pregúntale por qué le pegó dice alejandra me dice miguelito aquí líder dice la sandihuela que va a ir a pijarte sandí sabandija que vaya a pegarte que era sabandija y es que el 5 cristian estunco el es y es que estunco gracias steen gracias gracias mami y es que usted estunco para que le vaya a pegar no usted le sacó carrera ahí andaba hace poco hace una hora ahí estuvo antes de que usted llegara ahí estuvo sí sí pero no no se preocupe se corrió se le fue la porra qué tremendo y por qué y por redes sociales una persona verdad ay no qué tremendo y adelante uno cambia quien le está hablando es a Lorena le está hablando pero Lorena no le da la mano a Lorena dice no le dea comentarios si dice buena socia dice los buena socia dice Lorena pero Lorena está ahí los hombres no mujeres ahí hay mujeres ella cada rato mira ah que mira ella ahora por eso ay venime venime no que le digo que a ella no le gustan los hombres le digo a ella le gustan a ella sí ahora si como la subieron en la foto ore por ella ore porque ese es un demonio que se le ha metido igual que el demonio que usted se le metió es bueno orar me dirá pero si ella quiere ahora usted ahorita por ella bueno entonces ahorita que ore por Lorena gente que opina que ore por Lorena si la amiga pone arrancarte y dice hola será quiere ser bueno la amiga le conviene porque es lo mejor de los de los dos mundos dice se mira algo alegre el líder dice que le miran algo alegre usted dice a ella le gusta cómo está la cosa crecian ella le gusta está asustado como que se llama Marely Marely venga venga Marely mire ay dios mira cual queda presionado Marely le gusta Marely le gusta venga vení Marely vení Danielita venga nada que ahorita te quedó el vestido así mira es mejor que abajo con el centro así está bien bonito mira estaba buen el sitio yo le voy está buen el sitio vení para acá Daniel vení dice yo pongo 300 dólares para la boba dice con Danielita y Cristian dice usted le creó porque manda superchat 100 dólares pone esto si está bueno agarran 100 cada uno verdad yo le creo porque es seria ella manda superchat el hombre el hombre está soltero aquí anda buscando una chica ofrece casa y todo y va a la iglesia que le puede decir por ella miren gente por ella miren desde que la miró mi líder le gustó desde que la miró que estaba bañando desde que la miré me gustó desde que miró ahí le voló justo desde que la miró estrigueñita oiga no es suyo se daban la mano antes yo pongo 50 para la ova de mi santo dígale con danielita bueno mándelos entonces a la 88 96 17 86 con ella sí bueno usted está soltera o está casada mareily está soltera o está casada soltera comprometido o casada nada bueno está el chance abierto las puertas entonces ahí está el chance como está está casada o está soltera soltera bueno soltera él tiene que le ofrece ahí a la muchacha sienta sienta ahí que le ofrece ahí a la muchacha pese la silla más allá que le ofrece ahí a la muchacha tiene todo es que sabe que le quiere dice a ella dice día de suerte como le como mira usted el muchacho mareily ay coronó la mierda casamos ahí la gente aquí es mi líder pero si usted me toca aguirra y la monto verga si usted me la maltrata de una forma diferente conmigo va a tener bueno pero que me va a tener problema oiga conmigo conmigo va a tener problema así se lo digo pero tiene que ser tiene que ser paciente líder no a la ligera exactamente así es quiere que la visite quiere que la visite quiere que la siga visitando no usted diga si quiere que la siga visitando dígale para mí yo estoy yo estoy enamorando por usted díganle unas cuantas cositas es mi líder siente ahí mi líder entonces me habitaría no me habitaría depende a ver cómo es el puerto a ver si tiene no tiene no tiene no tiene conmigo conmigo quiere una con hijos usted imagínese con hijos le conviene le conviene es una pena no me tiene miedo yo quisiera hacer no la toque ahorita que ya está nerviosa no la toque ahorita solamente le puedo decir cositas mi líder es un poquito porque la primera vez es que un poquito mi líder esto ya está un poquito me diré eso me dirá eso se ve desca y me dirá eso de ahí y me libera y está emocionado no quiere que la visite no tiene teléfono no tiene aquí nadie tiene teléfono si tuviera teléfono le diera el número el líder muchos muchos se excita muy rápido se excita el líder dice dice aquí si de casa el líder con ella lo apoyamos en todo dicen ahí y ya me da el chance de la entrada de que venga a vegetar la con todo la motina con una reina de eeuu tiene aquí la gente como 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 lo mira mar barba pues yo lo miro bien lo mira bien le llamo la atención una llama la atención voltea analícelo y mira la simpatía una vez simpatiza ahí está la mierda bueno vamos yo te vuelta a visitarla y pues ya me da chance no es ella no está diciendo que no ella dice que quiere ver cómo se porta usted con ella dice ella porque todas las cosas son despacios con detalles y a ver si la gente les hace una cena romántica ahorita el 14 de febrero el día de la muerte 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 vamos a ir a hacer una fiesta de baile una fiesta de baile un vaso en la fiesta de baile como usted eres profeta cristian tiene dicen aquí cristian tiene tiene moto el moto no necesitas y no levanta la pata y hay un equipo de este hombre tiene casa cristian tiene casa tiene moto es el mejor youtuber de mano izquierda de zonaguera de la mano izquierda de zonaguera de la margen izquierda de la margen izquierda de la margen izquierda si exactamente ahí la va a llevar a guatemala ha ido a guatemala y colombia y guatemala a belice ha ido internacional cristian tiene moto de agencia no moto robada moto de agencia que la estrenó hay que le conviene uno las dos vamos con una gente las dos y la otra que la hizo la vendió el otro año si dios así lo permite a dónde va a ir va a ir el otro año cuando van a ir el otro año el otro año si dios lo permite ya he terminado de hacer las cosas en mi casa porque tengo que hacer unas cositas en mi casa el otro año si dios lo permite van a dar la apache 160 la apache 160 van a dar y la que tiene rayador otro nivel mi muñeco no ves y le van a ayudar a las mujeres mira blanca si vos estas con el no te lo vayas a despegar esas mujeres cuando miran a un hombre en la moto caminan locas simplemente la de la gente y es la nueva que está ahí ahorita que tiene rayador hay mujeres que son así ven se lo despegan rápido ahí danielita que le hicieron aquí hay agua triste danielita venía danielita gordo vení papá es que este bololita no me ayuda venga ahí para que nos tomemos una foto juntos Marjorie anda triste ah venga el teléfono para que tomemos una foto venga dios hombre mira espérese que todo solo me voy a ver así a que voy una foto la vamos a tomar venga así vengase 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 ah la quiere chinear y no quiere ah no quiere ah vaya vaya la quiere chinear una foto papi rápido ay usted también vaya una foto ahí ay no quiere no me no se quiere decir es que usted muy tarde se baña ahí vaya danielita vaya vaya ah de él no hay que quiera chinear dice como mi líder como mi líder es una foto ahí vaya allá la par usted amiguis acá 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 migui la amiga de la par mire pero usted el líder pero que usted quiere por qué hoy no hay amiga hoy ay mire ve le quiere bailar ve mire ve que anda tocadita ah espérate 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 ay amigui ay amigui mire mi líder como mi líder mire ve mire mi líder mire mi líder mire mi líder el programa otro normita saludos por cariño por cariño problema otro por la empresa que tengo bueno como es todo entonces bueno yo no sé allí está mirey no sé mirey a ver qué qué opina no sé mirey y qué opina ahí ah a ver a ver tiene miedo tiene miedo quiere tomar fresco mi líder quiere tomar fresco no tomó fresco no viene por la comunica gente viene por la comunica gracias a todos los que 300 gente antes dice regálemela y gente ya el líder ya la coronó aquí pero no sé si en verdad en serio quiere mirey mirey tiene que casi un hombre dice la sangre es azul dice el sobrino padre santo y la novia dice pero dice que se vuelve por ella siempre dice por la mente de cariño va que la chino dice no